Entrevista matutina Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Benevisión. Aquí estamos, como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio José Javier Barbosa, diputado al Consejo Legislativo del Estado Zulia, presidente de la Comisión de Control, Administración y Servicios Públicos y, además, vicepresidente de Un Nuevo Tiempo en el Estado Zulia. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por permitirnos el día de hoy poder estar acá y a todo el canal agradecido enormemente. ¿En qué se ha enfocado la gestión parlamentaria de la bancada Un Nuevo Tiempo en el Consejo Legislativo del Zulia? Bueno, mira, por supuesto, cuando iniciamos nuestra gestión parlamentaria en el Consejo Legislativo, nos encontramos con un Zulia devastado desde los cuatro puntos cardinales en temas de abandono. Por mucho tiempo un Consejo Legislativo que no legislaba en función de los ciudadanos. Desde allí iniciamos una ruta por el Zulia productivo, un Zulia productivo de la mano también del gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, que ha dado el punto de lanza a todo este camino en el que estamos recorriendo. De allí iniciamos las leyes, por ejemplo, la ley de apoyar al pequeño mediano productor, la ley del Fonfide, leyes que vayan en el beneficio y el desarrollo del Estado Zulia. Es tanto así que el empresario, el pequeño comerciante, tuvo la confianza de volver a abrir sus negocios. No solamente eso, creamos la ley de corposervicios también, en busca de darle respuesta al tema de los servicios públicos, a pesar de que no son servicios públicos que son competencias del gobierno regional, como es el tema del agua, la luz, el tema del gas, inclusive, que son competencias nacionales, pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino más bien impulsar leyes en función de avanzar. ¿Qué otras ordenanzas se han impulsado? ¿Cuál ha sido la prioridad en este nuevo logro? Bueno, mira, la prioridad que hemos tenido, por supuesto, arrancar en el tema del desarrollo del Estado Zulia, impulsar leyes que vayan al beneficio de la colectividad zuliana en general. También hemos impulsado, por ejemplo, el tema de la protección al niño, niña y adolescente. Estamos impulsando también desde el Consejo Legislativo, parte de nuestra campaña, de Todos Somos el Ambiente, en una campaña de reducción de plástico, para así también mitigar la contaminación que tenemos en el lago de Maracaibo, que es nuestro reservorio de agua dulce más grande que tenemos, y por supuesto que para nosotros es algo fundamental apoyar y brindar nuestra mano amiga al lago de Maracaibo. La Agenda del Agua, ¿han impulsado la Agenda del Agua? ¿En qué se basa la Agenda del Agua? Mira, la Agenda del Agua es parte de la campaña que estamos haciendo. No la hemos, la estamos estudiando, no la hemos aprobado como tal, porque el tema del agua también se refiere a un tema nacional. Entonces tenemos que estar en consonancia tanto con la Asamblea Nacional y buscar esos enlaces. Bueno, la Agenda del Agua como tal era determinar la problemática del agua en el Estado Zulia. El 86.4% de los zulianos no recibe agua potable por tuberías, sino que lo recibe a través de camiones internas. Eso nosotros del Consejo Legislativo le hemos puesto control, hemos hecho las investigaciones, estamos ya por hacer las denuncias respectivas en los próximos días aquí en la Ciudad Capital, tanto a la Asamblea Nacional como al Ministerio Público, para que podamos investigar qué es lo que está sucediendo con el tema del agua en la región zuliana. ¿Cómo se han preparado para encarar y para aportar al Zulia en cuanto al tema del fluido eléctrico que el Zulia ha sido uno de los estados más afectados? Mira, el estado de Zulia es uno de los más afectados. Tenemos dentro de nuestra revisión mensual que estamos haciendo, solamente en el mes de abril, estamos ya culminando el mes de mayo, ya debemos tener la cifra con nuestro equipo técnico que viene trabajando en esto, los profesionales, solamente en el mes de abril, más de 740 cortes eléctricos. Las comunidades, los distintos sectores, caceríos, barrios, urbanizaciones, padecen de un racionamiento eléctrico entre 4 a 6 horas y hay veces que se extiende hasta 10 horas. Y no solamente eso, también debido a la llegada de las lluvias, hay fuertes explosiones donde hay comunidades que tienen meses incluso sin el fluido eléctrico, o no tienen el fluido del 220, solamente cuentan con el 110. Es una problemática que se ha agravado en los últimos meses. Y por eso hacemos el llamado a Corpoel que nos dé una respuesta certera a qué ha sucedido con los fondos que se fueron recaudados en el borrón y cuenta nueva, porque la gente se siente estafada. La gente llegó a cancelar entre 400 a 1.000 bolívares una cuota del borrón y cuenta nueva porque se restituía el servicio eléctrico, se restituía el cobro de este servicio. La gente no está negada a cancelar el servicio eléctrico, pero que tengamos un servicio de eficiencia, un servicio de calidad y que no tengamos estos cortes eléctricos porque no estamos accionando. ¿En qué se está invirtiendo? Hay comunidades que aún faltan por transformadores, que a veces no tienen electricidad porque faltan fusibles o faltan cables, son cosas a veces mínimas que no entendemos cómo es que no se le da respuesta a la gente. Por eso es que hacemos el llamado y hemos creado desde el Consejo Legislativo una comisión especial para la investigación y respuesta al tema eléctrico en la región. ¿Y el tema del combustible cómo se encuentra? Mira, el tema del combustible ha mejorado, no voy a decir algo contrario, pero por supuesto también se ve afectado ante el tema del servicio eléctrico porque cuando existen estos racionamientos entre 4 a 6 horas y a veces que se extienden, todas estas bombas de servicio que surten el combustible también se ven afectadas porque son máquinas que trabajan con electricidad. inmediatamente se paralizan y se hacen largas colas y eso es lo que estamos viendo nuevamente en la región. Hemos tocado el tema del agua, hemos tocado el tema de la electricidad, del combustible. ¿Qué otras necesidades hay en las comunidades del Estado? Pero mira, son muchas, de una u otra forma también cosas que tenemos que avanzar en el tema de la salud, donde se han hecho grandes esfuerzos, pero por supuesto hay que avanzar, hay que profundizar en el tema de la salud. Tenemos todavía hospitales que de una u otra forma tienen la problemática que no contamos con insumos o que de una u otra forma no se ha hecho la inversión necesaria para eso. Por eso es que solicitamos también desde el Parlamento Regional, le solicitamos y vamos a hacer las exigencias respectivas a cada uno de los ministerios, a cada una de las instituciones responsables para que se avance en el tema de la salud en el Estado de Zulia. ¿Cómo se prepara un nuevo tiempo para los futuros comicios? Bueno, mira, un nuevo tiempo ha estado preparado desde el primer momento. Tenemos parte de lo que se ha logrado en el Estado de Zulia, que pudimos recuperar la gobernación del Estado de Zulia y pudimos recuperar la mayoría de las alcaldías del Estado. Desde allí inició el recorrido de la esperanza. Estamos dispuestos a recorrer cada rincón del Estado de Zulia. La bandera de la democracia social la hemos llevado. Hemos planteado desde nuestro Congreso ideológico los planteamientos para la recuperación de un país, para la recuperación del país y, por supuesto, recuperar el tejido social que tan importante es. ¿Cómo está el ánimo de la gente? Hablando del tejido social precisamente y del enlace de la gente con la política. Mira, la gente en las comunidades está clara. La gente quiere soluciones a los problemas. La gente quiere un buen entendimiento, un encuentro para que podamos avanzar a esa Venezuela de tener posibilidades, de tener oportunidades. Por supuesto, un nuevo tiempo siempre ha estado en el camino electoral, un nuevo tiempo siempre ha estado preparado de buscar ese camino de la tranquilidad, ese camino de la justicia social y, por eso, desde ya estamos preparados a lo que es el tema de las primarias de este año. En un nuevo tiempo estoy seguro que vamos a anunciar en los próximos días el camino que vamos a recorrer junto a toda Venezuela. ¿Va a ser el candidato Manuel Rosales? Bueno, mira, desde la juventud del nuevo tiempo, personalmente, yo participé en ese acto donde le solicitamos al gobernador Manuel Rosales, nuestro líder Manuel Rosales, le solicitamos que asumiera la candidatura presidencial, que sea el abanderado de un nuevo tiempo para que nos represente en esas primarias. ¿Se inclinan en un nuevo tiempo a favor de la asistencia del CNE en las primarias? Bueno, mira, nosotros, ejemplo de eso fue el Estado suyo. Nosotros pudimos vencer al CNE, vencimos a quien nos adversaba en ese momento. Por supuesto, nosotros estamos en el camino de que tenemos que enfrentar al CNE, es un poder que, de una u otra forma, están unas autoridades allí y que nosotros no podemos desconocer. Desconocer hoy al CNE nos espera el 2024. ¿Vamos a desconocer al CNE? Por supuesto que nosotros estamos plegados a que reconozcamos al CNE porque el poder de la ciudadanía, el poder del voto, es más fuerte que cualquier aspiración que tenga una persona. ¿Cómo mejorar, cómo modernizar la gestión pública? Bueno, mira, por supuesto, es un compromiso que tenemos nosotros. Y cuando digo nosotros, porque me siento en esta generación nueva de políticos que han emergido y tenemos el deber de modernizar y dejar atrás las cosas malas, las cosas que, de una u otra forma, no nos han convenido y los errores que se han cometido en otrora. Es por eso que nosotros tenemos el compromiso de avanzar, tener voluntad política, para poder modernizar incluso la gestión pública con tecnología, asentándonos a la realidad. Asentándonos a la realidad porque no hacemos con utilizar los mismos mecanismos que utilizaron anteriormente para que sean aplicados en esta realidad nueva que tenemos después del COVID, después de tantas cosas que nos han modernizado y nos han cambiado el ámbito de vida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes y agradecerles nuevamente por el espacio. Estuvo con nosotros José Javier Barbosa, diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia, presidente de la Comisión de Control, Administración y Servicios Públicos de ese ente legislativo y es además vicepresidente del partido Un Nuevo Tiempo en el Estado Zulia. Estuvo con nosotros en Entrevista Matutina por Benevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene la emisión matutina de Noticiero Benevisión. Fuerte abrazo para todos. Entrevista Matutina Progres entre Indi많 y Servicios Públicos. Cuéles. Cuéles. Subtítulos. Cuéles. 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 Cuéles vos. Cuéles. Cuéles.